Muy pronto usted podría estar comiendo tortillas del futuro y lo mejor es que es un hispano el creador del invento. Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, les saluda León Krause, felicidad Avelera, sigue en asignación especial preparando esa historia que tiene para ustedes. Bienvenidos a las noticias. Las tortillas del futuro de un inventor hispano que ya disfruta del éxito y su inspiración, pues la obtuvo esa inspiración en una de nuestras ferias de finanzas. Vea la historia de éxito, sin duda de éxito, que nos presenta hoy Francisco Ugalde. En su etapa de prueba final se haría esta gigantesca máquina para hacer tortillas que ya está lista para entregarse. Y en emérito porque este negocio contaba únicamente con una anticuada dobladora de metal y un torno, hasta que progresó. Aquí se hacen los rodillos y flechas y se abren sprockets. Estas son las frezadoras para barrenar. Aquí cortamos el material. Y se fijan la diferencia, como yo empecé antes, en la maquinita dobladora pequeña a esta dobladora que es de 200 toneladas por 13 pies. Y con esto sus ventas de las tortilladoras se han disparado. Han llegado clientes de Texas, Washington, a unos de Nueva York y hasta de New Zealand me han hablado que interesados en comprar un equipo. Su estrategia consistió en desarrollar equipo especial que mezcla aire y gas de manera diferente, dando como resultado mejores tortillas. Economiza combustible y su precio es más bajo. Cuando usted va a poner su negocio, usted tiene que pensar en algo único, interesante, que va a ser que usted va a separarse de la competencia y así usted va a lograr y encontrar el éxito. Su compañía hace 12 meses estaba valuada en 25 mil dólares, pero hoy tiene un valor superior al millón. ¿Y sabe dónde obtuvo el conocimiento para progresar? Yo me inspiré en la feria de prosperidad de Univision. Hace un año no teníamos reglas de nada y en Univision nos ayudaron en la feria y hemos ido prosperando de un año para acá, bastante gracias a Dios. Y es que dice no solo obtuvo ahí las herramientas para crecer, sino también la confianza y la determinación para lograrlo. Una satisfacción plena, de venir de familia humilde, que para eso venimos a este país. Con el favor de Dios vamos a ir para adelante. Como ve. Y ahora la próxima meta es comprar su propio edificio y también subir a 15 empleados máximo en un año. Y también usted aproveche y asista a nuestra próxima feria financiera Prosperidad. Esta será el sábado 22 de marzo en Cal State San Bernardino, donde todo será absolutamente gratis. Reportando desde Santa Ana, soy Francisco Ugalde, Noticias Univision 34. Gracias por ver el video.